El error en la medida. Siempre que medimos algo vamos a cometer un error. Siempre, siempre, siempre. Entonces, ese error depende de lo que estemos midiendo. Por ejemplo, medimos un campo de fútbol que mide de largo 120 metros. Y medimos un alfiler que mide de largo 1,2 centímetros. Si lo medimos con un láser, lo medimos exactamente y esta es la medida real. Pero si lo medimos a pasos o con una regla, ¿qué pasa? Que a lo mejor nos equivocamos y en vez de medir 120 metros, medimos 115 metros. Y si medimos el alfiler con una regla, no lo cogemos exactamente y a lo mejor medimos 1,1 centímetros. Pues el error absoluto de la medida es... El valor real, el valor absoluto del valor real menos la medida que hemos tomado. Aquí el error absoluto sería... 120 menos 115, 5. ¿Vale? Y aquí el error absoluto sería... 1,2 menos 1,1, 0,1. Ahora, ¿qué medida es mejor de las dos? ¿Cómo lo comparo? Si es mayor que 0,1, ¿cómo va a ser mejor? No. Para eso se mide el error relativo. El error relativo es el error absoluto menos el valor real que tengamos. De modo que en esta medida, el error relativo es... 5 partido 120, se puede multiplicar por 100, aunque yo no lo pongo, para expresarle un porcentaje. Y aquí el error relativo es... 0,1 partido 1,2. 0,0416, esto es un 4,16% de error. Y 0,1 entre 1,2 es un 0,083, que es un 8,3% de error. Bueno, entonces, esta medida es mejor que esta. Digo, esta medida es mejor que esta porque tienes un menor porcentaje de error. En tus apuntes viene que una medida con un error menor del 2% es considerada buena. No es física. Primer tema. El primer tema es la teoría y eso. Ahora, vale, yo mido el valor real. Y si no puedo medir el valor real, ¿qué hago? ¿Cómo mido el valor real? Si no puedo. Imagínate que quiero medir... ¿Cuánto tiempo tarda en caer una pelota por un plano inclinado? Ya, y cuando pasa, yo, el ser humano, no tiene precisión suficiente para darle justito cuando pasa. Entonces, tú puedes medir eso 5 veces. Por ejemplo, lo mides y te da en una que tarda 8,2 segundos en caer. En otra que tarda 8,4. En otra que tarda 8. En otra que tarda 8,1. En otra que tarda 8,3. ¿Vale? Tú puedes calcular cuánto tarda en caer haciendo formulitas y eso, pero lo que es calcular experimentalmente para ver si coincide. Entonces, ¿qué se hace cuando tienes varias medidas? Pues para calcular el valor, se hace la media de todas las medidas que hayas tomado. O sea, se toma como valor real la media de las 5 medidas. Y esto da 8,2. Pero esa no es la medida real, tiene un margen de error. El margen de error se calcula como la desviación media de las medidas. ¿Y qué es la desviación media? Pues la desviación media es ir cogiendo cada medida, restarle el valor real que hemos calculado y hacer el valor absoluto. Sería 8,2 menos 8,2. Ahí no he cometido error. 8,4 menos 8,2 sería 0,2. 8 menos 8,2 sería 0,2 también. 8,1 menos 8,2 el error sería 0,1. Y 8,3 menos 8,3 menos 8,2 el error sería 0,1. Entonces, la desviación media es la suma de los 5 errores que he cometido. Partido 5 sería 0,2. 0,6 partido 5. 0,2. Entonces, esta medida se expresa del siguiente modo. Se pone la media, el valor real que he tomado. 8,2 más menos 0,2. Este es un problema tipo. Que te puede caer. ¿Vale? Y falta una cosita. Que es que te pidan el error o una medida que depende del aparato de medida. Por ejemplo. Si yo mido con una regla que está en centímetros. ¿Cuál es el error que voy a cometer? Pues voy a cometer un error como mucho de la mitad de la precisión del instrumento. Si la precisión es de un centímetro, el error que voy a cometer es como mucho de un centímetro. 0,5 por abajo y 0,5 por arriba. Es decir, si yo mido algo que mide 13,3 con una regla que tiene centímetros de precisión, eso me va a medir 13. Y expreso que mide 13 más menos 0,5 centímetros. Que es la mitad de la precisión del instrumento. La precisión es de un centímetro. Y si mide 13,3. Imagínate que aquí está el 12. Y aquí está el 13. Y aquí está el 14. Si mide esto, yo voy a poner que mide el que está justo por debajo. Mide un pelín más de 13. El error que cometo es este. Pero el error nunca va a ser mayor que 0,5. Porque si mide un poquito más de esto, ya voy a coger 14. Y el error va a ser 0,4. Y ya está. Ese es el tema.